13 meses siniestros Columna de El Coronel Retirado Oscar Ricardo Colorado Barriga A través de la historia el número 13 siempre ha sido sinónimo de desgracias y en el caso colombiano no es la sección. Gustavo Petro está cerca de cumplir 13 meses de desgobierno y sus ejecuterías hablan por sí solas. Es tan funesto su desempeño que necesita con personajes manga, veletas y corruptos como Velasco salgan en su defensa y nos confirmen lo que no le estamos preguntando que su mesías no está loco, que tampoco es un vicioso y que gobierna con el corazón. Aseveración que no dudo ya que este órgano no piensa al igual que Petro y sus secuaces. Para argumentar esta afirmación veamos 13 perlas de este concierto para delinquir el llamado pacto histórico. Presidente, hubo un derrumbe en Rosas que aisló dos departamentos. Declaró cese al juego con el ELN. Presidente, otra masacre de civiles y policías llevaban más de 150 en su gobierno. Vamos a suprimir delitos del Código Penal para bajar las estadísticas. Presidente, quebraron dos aerolíneas perjudicando a más de 100.000 usuarios. Los blancos riquitos de chapinero no se esclavizan. Presidente, el turismo a nivel nacional cayó un 55%. Estoy buscando apoyos económicos internacionales para subsidiar grupos al margen de la ley. Presidente, las disidencias de las FARC están delinquiendo en 13 departamentos. Mancuso, Violeta, Gafas y 120 miembros de grupos al margen de la ley serán nombrados gestores de paz. Presidente, una avalancha destruyó un puente cerca al peaje El Naranjal. Hay crisis social y económica. Como jefe, el fiscal ordenó sacar de las cárceles a los miembros de la primera línea y pagarles un millón mensual. Presidente, los taxistas y camioneros anuncian paro nacional por el exagerado aumento de la gasolina, peajes y pletes. El Metro Bogotá debe ser subterráneo y no habrá giro. Presidente, el temblor generó pánico y destrucción. Las víctimas imploran ayudas. No es un secuestro, es un cerco humanitario. Presidente, el ELN no cumple el cese al fuego. Continúa con su ola de terror y planean asesinar al fiscal, la cabal y al general Zapateiro. Prohibido, hablan mal del ELN o cualquier grupo terrorista. Presidente, la economía se derrumba. Solo creció en este último periodo el 0,3%. Yo no crie a Nicolásito. Presidente, por falta de mantenimiento se cayó el puente de los grillos, incomunicado al Casanare. El tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla es la solución. Presidente, tres EPS que atienden a más de 13 millones de usuarios están en crisis porque no les hemos girado sus recursos. Los narcotraficantes también están en mi corazón y serán amnistiados con mi ley de reconciliación. Presidente, la inflación real está desbordada. Laura Saravia vuelve al gabinete y Benedetti es uribista. Presidente, usted es su peor contradictor. Sus vicios y megalomanía lo harán caer.